Está pasando la situación, pues, ahorita crítica porque, pues, su trabajo gana muy poco y tiene cinco niños. Señora, no, ella no es dueña, le ayuda. Ahí en la gasolinera, un lado de donde está el gasauto, está la gasolinera. Ahí en la mañana, muy temprano se pone, ella se va a trabajar a las cinco de la mañana. Tiene dos que iban a entrar a la secundaria y le quedan otros dos en la primaria, que son los que van a entrar. Y la niña, pues, por causa del uniforme, la inscripción, todo eso, pues, no, posiblemente, no ha podido, no, no sé si va a entrar todavía, a lo mejor no va a poder estudiar, porque si no conseguimos el uniforme, pues, no va a entrar. Porque ella no les puede dar estudiar a los dos, le va a dar nomás a uno. Pues, de perdida, aunque sea el uniforme, a ver cómo le hacemos para la inscripción, no sé, de la secundaria sí, creo que sí hay inscripción. Esta es la colonia Estelán, es la única que hay, no, no, en la Estelán, perdón, en el Plan Libertador, ahí en la Estelán no hay. Es la única que hay ahí, luego, luego entrando al Plan Libertador. Pues, que nos ayudaran, aunque sea con los uniformes y con la inscripción, ya con eso, sería una ayuda muy grande. Pues, yo solamente que le hablen a, pues, a mi hijo, porque él es el que tiene, pues, el celular, es el número 044-664-375-0031.